Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Bueno, muy buenos días, Junta Directiva, colegas diputados. Como bien saben, el día de ayer, digamos que se celebró el 15 de enero, el Día del Maestro, pero lamentablemente hoy en Venezuela hemos vivido, hemos manifestado en este Parlamento Nacional y además hemos sido testigos por las voces de los miles de educadores que hacen vida en nuestro país de la profunda crisis que estamos viviendo. Por ello hoy, desde este Palacio Legislativo, quisiéramos leer un acuerdo y proponerlo para que se someta a consideración en esta Cámara y poder rendir homenaje a estos héroes que hacen vida día a día en todos los planteles educativos del país. Adelante, diputado. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo libre, soberano y democrático, acuerda en honor al Día del Maestro. Considerando que hoy Venezuela está sumergida en una profunda crisis económica, política y social, promovida por quienes desde el poder y con las armas del autoritarismo quieren acabar con la democracia, la libertad y las instituciones de la República. La educación, como instrumento de búsqueda del conocimiento, motor de progreso de las sociedades y arma para la superación individual y colectiva, no se escapa de esta dura realidad. Durante 19 años, el sector educativo ha sufrido duros ataques, pero ha resistido, ha logrado superar las dificultades y se mantiene como una luz, como un faro de guía que guía los caminos de quienes luchamos por la razón y la verdad. Considerando que cada 15 de enero se celebra el Día del Maestro, el cual en Venezuela debería llamarse Día del Héroe. Maestros que día a día luchan por formar el futuro patrio, maestros que con sueldos muy bajos dan todo por esa vocación incansable de educar. Son los maestros el testimonio de servicio, maestros que trabajan en deterioradas instituciones, sin instrumentos adecuados y con niños que en muchos casos mueren de hambre. Son los maestros los que promueven valores, son los que además de docentes, son padres y madres. Son ellos los que con ética y mística forman en las aulas de clase al futuro del país. Considerando que la situación de crisis ha sido denunciada en innumerables ocasiones, sin lograr respuestas reales y consistentes por parte de las instancias gubernamentales, el Magisterio y diversas organizaciones ligadas a la educación trabajan día a día por visibilizarla. Sueldos pírricos, deterioro de la infraestructura, déficit presupuestario, migración docente, todos estos elementos que afectan notablemente el ejercicio de esta valiente profesión y que obstaculizan la capacidad de superación y desarrollo de la sociedad como conjunto. Considerando que a pesar de las dificultades, de las adversidades y de la persecución en muchos casos, por los que queremos un camino diferente, allí se mantienen nuestros maestros. Primero, un noble gremio al servicio del país, con vocación democrática y un profundo espíritu de progreso y libertad. Acordar. Primero, convocar una reunión con carácter de urgencia entre el Magisterio y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y demás organizaciones lideradas al sector educativo. Segundo, establecer en conjunto con el gremio una agenda de denuncias y propuestas legislativas al país en materia educativa. Tercero, invitar al sector docente al hemiciclo de nuestra Asamblea Nacional y otorgar un derecho de palabra para que puedan transmitir de viva voz al país la problemática y posibles soluciones a la crisis. Cuarto, dar publicidad al presente acuerdo, dado el firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los 16 días del mes de enero del 2018, año 208 de la Independencia y 158 de la Federación. Diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Omar Enrique Barbosa Gutiérrez, primer vicepresidente, Julio César Reyes, segundo vicepresidente, Alfonso José Marquina, nuestro secretario, Negal Manuel Morales Llovera y nuestro subsecretario, José Luis Cartaya. Muchísimas gracias. Este es el Canal de la Libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.